Muy buenas a todos, soy el de Turgo y estamos un día más aquí en Civilization 6. Somos el Imperio Español, hemos conquistado todo nuestro continente y ahora estamos invadiendo el continente vecino a Portugal, concretamente, en dos frentes. Ya llega por aquí nuestro buque. Si queréis apoyar el canal os podéis suscribir, darle al like, con eso nos ayudáis muchísimo a crecer. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno. ¡Joder, tío! ¡Vamos! 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 vamos a ver pa 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 preparamos Estos cañones no sirven ya de mucho. Artificar hasta un armer. Pasamos aquí turno. Tengamesh. Tengamesh. Vale, Sevilla que ha construido. Vamos a hacer una arena. Pasa un colono. Una presa. Vale. Uno lo hemos mandado ahí, a fundar ahí. Y este... Pues a fundar aquí. También podemos fundar por aquí. Bueno, vamos a mandarlo aquí... Vamos a dormirlo. Comprar casilla... Esta. Que otro acorazado. Que otro acorazado. Que otro acorazado. Fortificamos. 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 Este en principio ya no tiene nada más que hacer. este lo quiero aquí este dispara sacamos la ruta comercial una zona industrial de más 4 más 5 un astillero a la hilera que se va hacia aquí abrimos fuego identificamos que una granja que no a la hilera a la hilera a la hilera voy a probar el buque a la hilera a la hilera a la hilera abrimos aquí a la hilera me 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 Quedan por todos los lados. 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 ¡Gracias! Tercar. Disparar. Disparar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este lo vamos a mandar para allá ¡Gracias! 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 Conservamos la ciudad... ¡Gracias! 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 Ya que estamos aquí vamos a recoger ¡Gracias! Vale... ¿Que más? ¡Gracias! 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 Ah, no me he dejado construir. Vamos a por la piedra de aquí. Ah, ahí hay otro tanque. Ah, ahí hay otro tanque. Que no joder el tanque. Ah, ahí hay otro tanque. Ah, ahí hay otro tanque. Ah, ahí hay otro tanque. Me he desperdido. Bueno. Frótate con dinero siempre que puedas, porque puede que con el tiempo se te pegue algo. Más uno de alcance. Adentro. 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 Ah, querías embarcar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ha capturado a tu constructor. No bombarda. Apunta hacia la luna. Apunta hacia la luna. Los tanques. Ah, adentro. Ah, adentro. Católica. Cátorica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, lo que cuesta! Bueno, yo creo que estos ya los vamos moviendo hacia aquí conservar ciudad bueno estaría un centro comercial vendría puta madre mira el coliseo si ahora ya va aquí vamos ah vaya voy a verlo con cristal voy a verlo con este ¿qué demás podemos hacer? esto en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad de los que no tienen en el continente original Devil Ahí está. Vamos a ver... 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 Posición universal... Creadores, inventores... Veamos... Generador de bandas, personajes... Bla 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 bla... Vale... ¿Presentar? Vale... Vale... A ver que se aprobó... Tiene un espacio comodín... Replica clásica... Pfff... Está la producción de los edificios de este tipo... Planta... Vale... Qué cabrón... Le han dado dos puntos a él... Vale... Instale las mejores mentes... Genera puntos de grandes personajes por turno... Vale... 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 Vámonos... Vale... Ahora no veo que hay ahí. Ahora iré con esta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 320 ametralladora. Madre... Madre... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. En el de... No, por el ser... No, por el ser... Vamos a dejarlo aquí el sepulho. Ah, por culo. Fortificamos. Fortificamos. Comerciante... Vamos a hacer otro comerciante. Tenemos por aquí un montón de apóstoles y un montón de todo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!